La lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y decretos Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma No has elegido al Señor para que Él sea tu Dios Y tú vayas por sus caminos, observe sus mandatos, preceptos y decretos Y escuche su voz Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo Como te prometió y observes todos tus preceptos Él te elevará en gloria, nombre y esplendor Por encima de todas las naciones que ha hecho Y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios, como prometió Palabra de Dios Dichoso el que camina en la ley del Señor Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos Quiero guardar tus decretos exactamente Tú no me abandonas Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Han oído que se dijo Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pues yo les digo Amen a sus enemigos Y recen por los que los persiguen Para que ustedes sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si aman a los que los aman ¿Qué premio tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Y si saludan solo a sus hermanos? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor 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 Palabra del Señor